Para que me quieras Para que me quieras Yo te vengo a regalar Un collar de perlas Un collar de perlas Que son del fondo del mar Para que me quieras Para que me quieras Yo te vengo a regalar Un collar de perlas Un collar de perlas Que son del fondo del mar No despeches lindas Este bonito regalo En tu pecho quedan Las caricias que te he dado No despeches lindas Este bonito regalo En tu pecho quedan Las caricias que te he dado Un collar de perlas Un collar de perlas En tu pecho quedan En tu pecho quedan Las caricias que te he dado Un collar de perlas Un collar de perlas Un collar de perlas Que tiene la bendición En tu pecho lleva En tu pecho lleva Las caricias de mi amor Un collar de perlas Un collar de perlas Que tiene la bendición No desprecie linda este bonito regalo, que en tu pecho lleva las caricias que te he dado No desprecie linda este bonito regalo, que en tu pecho lleva las caricias que te he dado Gracias por ver el video